jugaron a las escondidas en un cementerio y les pasó esto 11 12 yo creo que aquí no me va a encontrar hermano y uno casa aquí en este lugar tan frío tenebroso hermano lo que pasa porque yo tuve un sueño y el sueño trataba de que quería jugar aquí la escondida del cementerio y quiero cumplirlo pero ven acá tú estás loco no hay otro lugar donde nosotros podamos jugar no quiero hacerlo aquí así que vamos el muchacho que más llegaste y que hacemos aquí en el cementerio ángel no me digas que tú también vienes a jugar a las escondidas bueno muchachos ahora sí vamos a jugar vaya a esconderse que voy a contar hasta 30 donde te vaya de ahí donde me cuando yo tengo miedo yo creo que aquí no me va a ver yo creo que aquí no me va a encontrar 11 12 13 14 15 30 muchachos ya voy muchachos por donde se metieron esto aquí es demasiado grande que crees que sea esa misteriosa figura ¿Y qué fue lo que hizo con ese hombre? Déjame tu opinión en los comentarios Comparte para una segunda parte